Ok, muy buenas a todos, aquí Kairos y Transmitiendo desde la ciudad de Glass Otro capítulo más de Mirror's Edge 2, bueno de Mirror's Edge Catalyst Hola Vamos a tener que hablar con aquí la amiga que nos dijo que ya habíamos tomado un bando a pesar de que no por nuestra cuenta Ya que se había encargado a Noah A caer una norma de los videojuegos y de las series en general este Si no hay cuerpo, hasta que no haya cuerpo no se demuestra que está vivo o está muerto He dicho Dicho esto, vamos a hablar con intrusión O sea, vamos a hablar con Rebecca Intrusión Has escapado de asalto de Kruger's Edge refugiándote con Noviembre Negro en los viejos truenes del Omnisat Bajo el distrito Rezoni Su líder, Rebecca Zane, asegura haber conocido a tus padres Pero algo te dice que nunca fueron amigos íntimos Ahora Rebecca te pide ayuda Pero está, pero está por ver con qué Ahora, venga ¿Me has llamado? Quería darte un descanso, pero las cosas están poniéndose peliagutas Y hay que ponerse las pilas Vale Kruger's Edge Están en los túneles preparando un nuevo tipo de dron centinela fijo Se acercan demasiado y hay que encargarse de esos drones centinela antes de que sean activados O no podremos movernos con libertad Puedo ayudar No esperaba menos Écarus ya está ahí fuera Y recuerda, los drones no están activos No deberían suponer ningún peligro Pero cuidado con las patrullas de Kruger's Edge Encuentra el primer tron centinela Claro, por eso en el anterior episodio vimos las habilidades Había una habilidad que era Que era, no sé qué Dejar invulnerables las torretas Entonces supongo que los drones Tienen lanzones o torretas Y, crack Estos túneles han sido nuestros durante más de una década Kruger's Edge ha hecho bien al quedarse fuera Hasta ahora Ahí Y otra vez Es una parte de una planta desalinizadora de Omnistat Qué golpe más tonto, hijo Algunas secciones tienen más de 100 años Construida para Dural No como lo que ha construido el conglomerado Ahí Ahora bien Si veis, tengo Tengo un uno ahí Que es para desactivarlo a los soldados O sea, para atontarlos Que es como un hackeo Espérate Aquí Vale, hop Ya encontraré el modo de destruirlo Tú tranquila ¡Mierda! Vaya reflejos Vale Entonces ¿Esto es para destruirlo? ¡Hombre! Creo que ha valido Vale Faltan dos más ¿Me han visto? Eso es un sí, ¿no? Se está dando cuenta de tu presencia Espera más de ellos en el segundo drone Uno menos ¡Ay! ¡Que me caigo! La libertad de movimiento es demasiada para mí Ahí, perfecto ¡Bum! Otro menos ¡Hasta luego! Bueno, primero hay que acabar de los de Krugerset Y luego ya hablamos, ¿vale? Venga Una Brazo Es verdad No hemos probado a desabotear Vale, ya para lo que queda ¡Tú! ¡Totorada! Míralo, míralo A ver qué hace A ver qué hace Ven aquí Vamos, no quiero hacerte daño ¡Tira! Pues nada Te he dado oportunidades para atacarme, ¿eh? Pero ni puto caso ¡Hala! Ha empujado otro servidor Otro servidor, no Otro dron Que gasto más tontos los drones, ¿eh? Me duele verlo Tanto dinero que se hanganchado en ellos Para nada Para que comprobemos la ley de gravedad con ellos Se ha pinchado, qué bueno O sea, qué bueno para Faith, ¿no? Pero para mí sí Ha hecho gracia A ver Vamos a calmarnos Por aquí Vale Hacemos así Y por aquí A ver No me está gustando el tono que está haciendo esta tía, ¿eh? No me está gustando un pelo Porque me huele más mal eso Uy, va Un verse que está enviando repuertos, ¿eh? El cuidado ¡Pum! Uno menos A ver, siguiente ¡Ven aquí! ¡Pum! Dios Hay un chiste Hay un chiste Bueno, no Sí, a ver Gyrox Vamos a calmarnos Quita de en medio Que quite de en medio ¡Que tira para allá! Hasta luego Hasta luego Son flojuchos Lo bueno de los tiradores es que son flojuchos No me extraña Pues encima fuera en cheto ya sí que no Acabamos muy bien Hasta luego Eso es la de video Pues ya está, mamá Hay secreto Hay secreto Claro, hay un secreto por aquí cerca Cuando había un símbolo de Faith De esto Significa que hay un tesoro cerca Un coleccionable cerca Pero claro Ponte a buscarlo ahora Como que no apetece, ¿no? Por lo menos ahora Luego a lo mejor lo haré Más adelante Ah, sí que bien Venga Me estoy destruyendo el último dron centinela Ahí Muy bien Hay una consola que controla varias puertas Es la mejor salida Espera un momento que antes de haber visto un chip Con una pieza electrónica Ay, que no llego A ver, Kyrox De dos rutas coge la que no es Super GG y todo Ah, aquí Hombre, si lo puedo coger Lo cojo De ser esto Pero por ejemplo Un secreto de este tipo Pues Como que no sé hasta qué punto Puedo llegar a cogerlo Oh, otro chip Que no son chips, Kyrox Que son piezas de esto Pero bueno Como pone extra el chip Hala Que hemos abierto Enemigo He encontrado las puertas Me pido Gracias, Faith Eso debería hacer que lo piensen dos veces Antes de Esto es Glass Pero Otra vez la vuelta a liar, ¿no? Aunque la caída No me esperaba que fuera tan bestia la caída Pero se ve que sí La vuelta a liar A ver, Hop No No cerréis Aviso Y ahora qué Hasta luego Vale Eres una runner Lo pillamos Vive la resistance Explosión ¿Explosión? No soy una asesina No contéis conmigo No vamos a matarla La capturaremos Para cambiarla por prisioneros Deberíamos hacerlo, Faith Venganza por la guarida Claro ¿Cuál es el plan? Krugersheg Recibirá información Sobre la ubicación De alguien A quien están deseando capturar A mí Ella liderará La avanzadilla directa A nuestra emboscada Necesito que Icarus Y tú Despejéis las rutas de escape Nos encargaremos Sí Hasta que Podemos asestar Un golpe de efecto No hay más Que podamos hacer No estoy segura De que puedas ganar así Y yo no estoy segura De que tu opinión Aún sea relevante Oye Le he encargado a Tristan Una actualización Para tu mag Está en la mesa Te hará falta Para desplazarte Vale Un chico Un momentito Vale Espérate Chata Un momentito Ya estamos aquí Tenemos el kit Y tenemos Nueva insignia runner Vale Recoge la mejora del mag A ver ¿Qué más hacer con el gancho? ¿Ahora qué? Tirón con gancho mag Pulsaré en un área de activación Para tirar del objeto Ah, mira, 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 mira Mira, muy rico Ahora Puntos de mejora Tengo un punto de mejora Sin utilizar, ¿no? Vale El punto de mejora Lo voy a meter en Movimiento Combate O A ver Más Más salud De calle Regenera Salud Adicional Con el tiempo Después de recuperarte Un estado crítico Mira tú que bien Me va a venir de perlas eso Bueno, vámonos A secuestrar personas Se ha dicho Esperemos que todo salga bien Ya verás Yo sigo diciendo Que esa es la hermana de Faye Ah, o sea Que es para eso Esto no lo puedo quitar Bueno, vale Pensaba que era una estación Esta de poner objetos Pero no Es una Es un ¿Cómo se dice? Una meta Ok Ya está Me da a mí que Rebeca No está O sea Es demasiado extremista Me da la sensación Y comenzamos la misión ¿No? Venga Vip La resistance Empecemos misión Rebeca ha planeado Un duro golpe Contra Krugershek Quiere intentar secuestrar A una oficial De Krugershek De alto rango Es la única mujer Que viste por primera vez En el Elysium Después de Después En el ataque de la guarida Donde Noa Fue asesinado Icarus y tú Debéis dar apoyo En el secuestro Despejando las rutas De escape De vuelta a la guarida De noviembre negro Se han instalado Más torretas Automáticas Y los drones de centinela Están activos No, estas son activos Face e Icarus Estamos preparando Una distracción En el interior del distrito Para hacer más creíble Mi presencia en la superficie Esas rutas de extracción Deben estar libres De drones de centinela Cuando llegue el momento De desplazarse Cumpliremos con nuestra parte De Rebeca No te preocupes Evita el campo de fuego Del drone centinela Y desactiva Sus terminales De control Directamente Es la manera Más efectiva Entendido Vale Parece que lo vamos a tener Difícil Faith Aquí está nuestro primer grupo De drones centinela Vamos a derribarlos juntos Joder Que ensatejo Y ten cuidado Esas cosas están programadas Para matar Como todo Como todo En esta puta ciudad Todo este programa Para hacer daño Para matar Aunque técnicamente Los de Krugerzer No matan Me explico A ver Hemos visto Que mata Mata Pero matarme a mi No Pues si os fijáis Solo dan Cargas eléctricas O golpes contundentes Lo justo Para dejarte de cabo Recibido Usa terminal Para desactivar Los drones centinelas Vale Por aquí no es Tú aguanta ahí Compañero Vale Aguanta Yo te salvaré Que ya se está Convirtiendo en una Costumbre muy fea Por tu parte Ahí Ahí me he puesto Tiro Jala Un pantallazo De tu casa Vale Oye chicos Disculpadme otra vez Un momento ¿Qué haces? Ya está Disculpadme Es que lo del micro Me tiene un poco de mosca Si queremos hacerlo Podríamos dividirnos Buena idea Creo que Rebecca No aceptará Que fracasemos Esa mujer da miedo Pensaba que te caía bien Bueno Quizás sea hora De que dejemos De asumir cosas Sobre el otro Puede Para que lo sepas Hago esto por Noah No por ella Yo también Faith Icarus ¿Cuál es vuestro estado? Hemos desactivado Un drone centinela ¿Y a qué estáis esperando? Pensaba que los runners Ereis rápidos Oye tía Tomaré la ruta B Y tú la A Ni se enterarán De que estamos Vale Es que es difícil Para llegar a la zona De construcción Por móvil Por la información Que tengo Hay dos terminales En tu ruta Faith El primero Debería aparecer Marcado en tu bit Ay Escuchad todos Os habla Rebecca La distracción Está preparada Y el equipo De extracción Casi está en posición Hoy les demostraremos A las familias Que ninguna está Fuera de nuestro alcance Hoy le daremos voz A aquellos que no la tienen Ahora Ahí verás tú Como el Tenemos que capturar a nosotros Que verás Oye pero salta Hija de tu madre No te bugues Ahí Que no salta Que es que no salta No, no Ahora Ahora Joder Es que tenía que darle Justo Al principio Del montículo No al final Como hacía yo Vale Por aquí Y por las escaleras Supongo ¿No? Si Vamos por aquí Mira que se ve increíble Me da una sensación Tan buena de movimiento Aquí La amiga Vamos lentos Pero seguros Mientras hemos activado Tornos centinelas Vuelve a llamarme señor Y te capo Señor Activando la distracción Eso debería captar Su atención Preparaos La ruta B está despejada Trabajando en la ruta A Entra y desactiva La otra vez Vale, vale, vale Tengo que parar Para tirar esto Cortarrollos Siempre que hay este tipo de elementos Es porque hay que Hay que hacer un Hay que doblarse hacia atrás O sea, hay que mirar hacia atrás Vale, y ahora Por aquí Acabo de confirmar Que nuestro objetivo Nos está dirigiendo ¿Por arriba? Sí Basta de chachara Sí, señor Y te jodes Y te va, señor Me cae mal Al principio Mira, mira que decía Bueno, no sé Ha dicho que soy igual que mi papi Pues vale, mola Pero ahora Me encargaré de llevarte hasta el segundo Cuando acabes Oh, mola No hay mucha cobertura Así que el truco está en permanecer en movimiento Hostia, 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 hostia Hostia, hostia Que cojo No te detengas mientras estés en su punto de mira Ahí no tendrás problemas También debería haber algunos lugares donde no te puedan ver Ideales para un respiro La madre que los parió Dios Dos drones de mierda Me han dejado como un colador Segundo round Ya, ya, ya Ven tú y lo haces Pero espérate, tía Que me la vas a liar Sube Que corta rollo Me haces así Esa barandilla Oye, no nos has agotado la munición Majos Inmovilizada al objetivo Au Inmovilizada, he dicho Ahora os jodéis Objetivo capturado Que todos los equipos esperen la extracción Que rápido, ¿no? Hay un transporte esperándote Para ser de Kruger Despejada Bueno Casi no me vale Vale Ponte cómoda Mientras lo arranco Ahora Pensaba que tenía que agarrar a la primera Si alguna vez te cansas de ser un runner Siempre puedes meterte A operador de crúas Sí, sí, caros Sí Parece que al menos controlo lo básico Vale Encárgate del segundo terminal Y no dejes de moverte Vale Y ahora Llega hasta la parte de arriba del edificio Pero antes Cogemos una oración Ya estamos disparando Ya, ya estamos disparando Que me animas Cogemos Si no es mal que la concentración Quieras que no Hace bastante Ahí estamos Ahí estamos Tengo que aprender también la habilidad de deslizarse más rápido Tarda mucho más en deslizarte Pero conseguimos más velocidad Y que bajón, que bajón, que bajón Vamos Mantente, mantente, mantente Mira que te jodan Así de claro te lo digo Si no piensas nosotros que ¿Está posible la mierda niña? Es que es que me toca mucho la nariz Es que está ahí R que R La culpa va a ser vuestra Bueno la culpa es suya Que no saben defenderse tampoco Mira como he mirado ese chuno En la obra Vale A ver que Que no soy yo Vale, bien Vale, bien Vale, bien La mierda torrecita Así lo hacen los runners Bajaré el gancho Rebeca La ruta A está despejada Bien hecho Podría haber sido más rápido Pero aún así Oye Que esta cosa No la hacemos nosotros Nuevamente Ah mira Lo estoy viendo desde ahí El equipo Bernadette Tiene un herido Pero no ha habido pérdidas Ha sido un buen día Nos vemos en la base Ya los he oído Faith Hora de volver Que hambre Me pregunto si los empleados Saben lo del dron Sentinel Mancillaría un poco La reputación de Krugersen Lo saben Estoy seguro Pero prefieren mirar Hacia otro lado Bueno Alguien debería despertarles Ok Bip la resistencia Alunizar Vale Ah mira Punto de mejora ¿Cómo está la prisionera? Sana y salva Y así seguirá Hasta que decida Que hacer Ok Voy a darme punto de mejora A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí A ver En equipamiento Combate En combate Me puedo dar más salud Que me va a hacer falta Es que no sé Si pillarme más salud O pillarme el movimiento Que os he mencionado El extender deslizamiento Es que me llama más la atención Escalar Escalar eficiente También Pero Venga Vamos a hacer esto Venga Así tenemos más libertad de movimiento En fin chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Like favorito Si es así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Puesto favorito El domingo de streaming Estoy a nivel del suelo No me lo creo Así que nada Hasta luego Vamos a probar el deslizamiento Y nos vamos Vale Chao